Las seleccionadas nacionales de tiro deportivo Alejandra Zavala, Andrea Ibarra y Alejandra Cervantes ganaron medalla de oro en la prueba de pistola de aire 10 metros equipo femenil en el 14º Campeonato de las Américas de Rifle y Pistola en Buenos Aires, Argentina. La presea ganada por las campeonas en los centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 es la primera del evento que reparte plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024 en pruebas individuales. Deportes RTQ